Con el fin de exaltar la ganadería en una festividad como lo es la centésimo sexta Feria Ganadera del Socorro, se tomó la decisión de exponer los diferentes premios y reconocimientos que las familias de este sector han tenido a nivel nacional. Para la Casa de la Cultura es muy grato invitar a toda la ciudadanía y a todas las personas que nos visitan en estos días de feria a ver la exposición iconográfica que sobre la historia de la Feria del Socorro en sus 106 años se está exhibiendo, se está presentando aquí en el auditorio de la institución. Es una exposición iconográfica que nos lleva a conocer lo que ha sucedido a través de estos 106 años en donde hay una serie de elementos que recuerdan esta historia de tanta grandeza y de tanto trabajo como lo ha sido la Feria Ganadera del Socorro y el desarrollo de la ganadería en nuestra región. Esta exposición estará abierta al público desde el jueves 25 al domingo 28 de noviembre. Hay mucho testimonio que las familias de los ganaderos del Socorro han conservado por mucho tiempo y es un privilegio que ellos nos hayan permitido mirarlos, observarlos, concientizarnos de esa historia que como ya lo dije de honor y de trabajo porque es el trabajo de la gente dedica a la ganadería en la que se incluye a muchísimas personas. No son las personas propietarias de las ganaderías únicamente las vinculadas en esto. En eso están nuestros campesinos. Los campesinos que cuando llega el patrón dicen Doctor, buenos días. Gracias a esa persona que habla de esa manera tan auténtica muchos han prosperado y muchas familias, muchas personas de nuestra región han podido recibir el fruto de su trabajo. Este es un homenaje a los ganaderos indudablemente incluyendo a los campesinos que por fortuna todavía nos acompañan. Se contará con el horario de atención al público habitual de la Casa de la Cultura que es de 8 y 30 a 12 y 30 del mediodía y de 2.30 de la tarde a 5 y 30 para el disfrute de todos los socorranos.